Sé que me vas a doler y no me importa Porque sé que me vas a enseñar si me dejo aprender Sé que no voy a saber y no importa si me dejo querer Sé que me vas a partir aún así Deshago los miedos Desarmarás mis esquemas y así aprenderé Sé que no estoy preparado Pero acaso se está alguna vez Eres indomita a fuego Justo lo que yo buscaba Y ahora me muero de miedo a los pies de tu llama Eres la fuerza del viento imparable Arrasas todos mis estanques Y aquí estoy temblando de dudas Pensando si aceptarte el baile Sé que traerás agua cero mil grietas Derrumbarás los pilares Si te abro las puertas De mis intimidades Sé que me quemo Que temo Que tiemblo y que lloro Pero quiero Pero quiero Eres indomable y libre Justo como imaginaba Y aquí estoy temblando de miedo Aquí estoy temblando de ganas Eres la rabia del pueblo creciente Desbordas todos mis estanques Y aunque me muero de dudas Te acepto el baile Te acepto el baile Y aquí estoy temblando de miedo Madreitos Domingos